Pero ahora tiene que ser uno grandote ¡SINGA O CALLETETE! ¡Nada, ve! No estoy hablando Vamos a otro video de Minecraft Sí, de Minecraft ¡Hostia, esto todo lento! ¡No puedo moverme! ¡Imposible! ¡Oh, el sol sigue bien raro! ¿Dónde estás? Ahí está Aquí estamos con este sujeto ¿Cómo te llamo, sujeto? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Saluda a la gente? Hola Qué interesante, hombre, en serio Ya vamos a construir eso ¡Ah, mira! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ven! A ver, espera ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ven, acá! Atrás de ti La nave, a ver, ¡Esperation! 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 Ya regresé Dale, vente Dale, vente ¿Qué estaba haciendo? Sí, 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 sí ¿Qué agarro? Vente acá, ¿ya me vistes? ¿Ves muchas vacas? No Bueno ¡Ve! 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 ya así no como la tercera de golpea golpea a la 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 distinta de hablar de ardera me fui de cinco metros espera 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 déjame brinco hostia es un pollo que me apoyó como se esponja y se le da la cámara muy bien y me voy a ir a hoy así 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 voy a hacer algo bien extremo no lo hallo a dónde está aquí está aquí está aquí está aquí está que no no pongas gallinas como en el otro server mira lo que tengo en mi mano por qué no lanzó o hostia se observó lo que va a quedar de qué lado ojo mira 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 también para aquel lado y cuántos vivieron hace por otro que no lanzó a ver hostias ojo siempre se me ha leído con el que me acuerdo para que no se me le llegue y abajo esto un poquitín y que me escuche que bueno rápido que atractivo no está rápido espero andele andele me va más rápido andele y ya no escucho nada de micro en otros momentos lana rosa ok bueno las herramientas necesarias para construir esto es y lana rosa agua y boom la espera no no agarré 5 entonces espera necesitamos panel de vidrio sí 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 para el de vidrio necesitamos para que vaya una valla pero con la de los avisales la valla de ladrillos al guardar la del neto es que yo lo tengo en español de españa bueno déjame lo cambio a español de porque me metí aquí al al a nambé nambé que existirá a la caja que era el mariano de pirata listo 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 todo lo tienes en el de méxico no bueno agarré vaya la valla de ladrillos del neto ecta este parche el pirata juego con este consejo carter el de de peter pan como que no está abajo de la valla no sé a veces está en bloc bloques de decoración la valla de ladrillos del neto no lo tengo equipaje es que tampoco hay una valla donde están las cosas no me causó gracia no me causó gracia estamos ceres para que se pero como quiere como quiera vamos a cambiar el fijo no no apresión aquí sí no sé si no estamos que se haga verde esta cosa Esto Que no se ve Bueno, ya está ¿Cuál? No ¿Dónde estoy yo? El avance un poco yo, si en el aire El avance un poco yo, si en el aire Ese lugar se ve chido ¿Dónde está? ¿Dónde está este lugar? ¿Acá arriba? Este, este, acá enfrente Es enfrente de mí, mira Ahí el que lanzó a alguien No, mira, ahí es la anciana que llena ¿Quitaste eso? Esa montaña ahí, vamos a hacer Bien No, no, ya ni modo, ya, ya Bueno, primero lo que necesitamos es Lana rosa Lana rosa Ya sé Panel de vidrio Lana morada Y Una valla Ay, las puertas también Las puertas Sí, 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 las puertas Ay, sí, botones también Botones, sí, sí Ay, botones, botones Sí, hombre, sí ¿Para qué la morada? Que no Bueno Piedra roja Sí, sí, redstone Sí, sí, sí Ya oíste el corrido De la palanca Lo que te dije No, pero Pero eso déjame lo mío Yo soy experto en esas cosas Tú no sabes nada Mate, ya sé como cinco días en el serie Y sé como Un minuto Es que no sé, no sé, yo no sé ¿De dos pisos no? Yo no sé nada Para que también haya gente que No Ahí Hashtag Libranagatartiz Hashtag Libranagatartiz Facebook, Twitter, aquí en YouTube también Hashtag Libranlo Libranlo Te lo puse en Skype A Libranagatartiz Mientras más, mejor Todo el mundo a Libranagatartiz Hashtag Libranlo ¿Ya me vistes? Estoy arriba Ah, sí, sí Acuérdate lo que hicimos A ver, espera Te lo voy a escribir acá En Skype Vamos a ponerle pausa Bueno, mejor Ok, ya Ok, ya nos pusimos ahí De acuerdo No te asunto No Ya sé Ya te vi Mira Si ves el video Vas a ver que sí Te vi Oh Como Ese momento incomún Nunca te das cuenta Que el juego de Noemucho Está para PSP Uhhh Ah, alguien no está hablando Ah, por cierto Y en la C.B.D.I.S.U. Que iba a grabar PSP Pero no he podido Porque tengo el PSP En tipo A Y en tipo B Necesito el tipo B El que te dije Es que está en tipo A Mi PSP Para Y si está en tipo A No se puede grabar No, no, el que es amigo Es tu ídolo Algo Firm La ¿Cómo se llama? Para hacerlo en tipo B No El español No, no lo conozco Ese sujeto No, debe ser un Sujeto extraño Quien sabe No, no lo conozco Ay, si me salió un gallo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Negas Negas No, no, entonces no lo conozco La esposa estaba jugando con el José Vicente del Bosque, el entrenador de España No, no, no era de España ¿De quién era? ¿O sí? Dejaremos su canal en la descripción Sí, no era de España Vicente del Bosque Doctor Simi Doctor Simi, Vicente del Bosque Autom衆 ¿No? ¿Qué tal? No, no debemos de mencionar nombres de eso, amigo No, no debemos Everybody o no me digas que no sabes nadie tiene videos soy el único que tiene videos vieron tu nombre, vieron tu nombre abrí la skype por error yo soy gente importante abrí la skype por error a mi me sigue la alcaldesa ya vieron tu nombre le pongo censuración si 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 a mi me sigue te oleron a ti o me oleron a mi? a mi me sigue es que no puedo mencionar nombres un una compañía de de televisión llamado cable así es lo único que puedo decir ok si puedes o no el ese menos podemos nombrarlo ese menos menos no no pondré uno vas a poner canción eh si no puedo mencionar el nombre de una compañía de un cable que quieres que pronuncie un partido no 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 que pues no se por eso te dije que también morado todo el piso el piso no moradito a mitad de video de japa will pues nada como ya le digo por eso pero también hay mujeres no se que gay se ve este lugar en serio que gay se ve este lugar oye pero este lugar no están siempre rosas también es igual vamos a ponerlo rojo pero 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 si ciertos se ve muy gay así es que tampoco no exageres es un lugar donde van más hombres que mujeres es un lugar donde van más hombres que mujeres está pero ya no van a bueno o no quien sabe pero no no van a ver mucho ey y ya son las que están ahí es que se ve muy extraño es que qué pasó es que qué pasó es eh voy a poner lana roja yo no me he puesto skin eh qué haces ahora que yo soy el jefe del red yo tengo que poner como vamos a ver un teatro no qué estás haciendo qué es qué hiciste qué pasó eh no de que te quiste buscar algo no lo encontró jajajaja ah maldito ya lo encontré yo lo encontré ¿Por qué hiciste eso estúpido? y como es ese lugar no nos gusta oh no tengo arriba pórale vamos te poné a dar por conocernos a la cara me acaban de compensar algo ¿Dónde estás? A ver si voy a tronar este, voy a tronar este, voy a tronar este, voy a tronar este. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Si entró! No, 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 vamos a hacerle otro lugar. ¿Fui? ¿Tú o fui yo? Fui de otro lugar. Ya van aquí encima, no te lo voy a cortar, a ver por hostias. Aquí, bueno, gente, gente, o sea el primer intento malo, no sé por qué, pero el primer intento es estúpido, no entiendo. Es que dejas de hablar de la nada. Happy Wheels es, lo grabé sin micrófono la primera vez. Halo la primera vez, está todo bien feo, la idea no maté a nadie, está bien como menso. El único que hice la primera vez, todavía fuera moviéndome como ridículo. Está más lagueado que nada, por ese intento ridículo. Minecraft, el primero me perdí. Yo no hice nada. No, haz la plataforma. ¿Qué? ¿Qué? Ah, jalee. ¿Pero por qué? Pues sí. ¿Pero de qué color? ¡Hostias! 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 ¡Oh! De diferentes colores, no. ¡Oh! Yo no he hecho nada, tío. Tengo paneles de vidrio en mi mano. ¿Cuántas tú? Bueno, este... Me he hablado por Skype. Esperamos. ¡Chenga! Vamos a buscar otro lado. Vamos a ponerle... Pausini el video. De color que sí. Ok, hemos vuelto a este lugar. Como quiera mi... La lana. Ah, ok. No, pero de una vez lo hacemos con el piso, ¿no? ¿Eh? De una vez lo hacemos con el piso. ¿Ya? Color... Deberías descargarte el pack de texturas que yo tengo. Vamos a buscar. No, no, no. Eso es... Eso es... No, no. Eso es... No, no, no. Uno... Uno color... Ahí está. Uno naranja. Uno naranja. Está bien naranja. Este naranjini. ¿Chino? ¿Tardas mucho? ¿Chino? No te oyes ni hostia. No te oyes ni hostia. No te oyes ni hostia. ¿Por qué lo estás destruyendo? Ya. ¡No! No, 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 ni. ¿Qué? ¿Ya la he citado o no? Se me está destruyendo esto. ¡Qué pe! no 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 sólo me conozco a mí y el dios leion a la bau se leion ya no estás grabando eeeh por qué que pedo viven de aquí a donde... pero como demonios vamos a subir con Aguinis, el Siawini eeeh se está quitando todo lo que construyo uff eeeh es mucho guato eso mira ven ya no yo estoy hasta acá bueno creo que les dejo el video y van a ver esta cosa ya construida en el episodio 2 que vamos a dar como 2 meses en el cerro está todo buggeado el creeper de aquí ve un creeper todo buggeado de aquí ve un creeper vamos con el creeper, vamos a entrevistar al creeper ostia dos creepers si sigo grabando aún no mando eso mira eeeh yo no me veo verdad no diga señor creeper, ¿qué está haciendo aquí en un día está nublado? estoy en frente de ti señor creeper a ver, sí pero al lado del creeper señor creeper, estoy con... nooo estoy... ostias si estoy buggeado imposible estoy entrevistando al señor creeper lo que será bueno no me quise ver la entrevista a ver si ya se... a ver si creeper dígame, ¿cómo está señor creeper? tú no me ves yo si me veo la gente me ve y ahora te están tomando como ridículo buenos días señor creeper comente creeper, comente, comente creeper comente tiene que comentar creeper estoy entrevistando a creeper, estoy ocupado a ver no, estoy enfrente al creeper no, no estás eeeh adiós dígame creeper, vamos a... vamos a... hacer una entrevista explotadora una entrevista explotante, una entrevista bomba así como la contratación del... de... de la ayuda en el mono ah no, al... al re madre me equivoqué, me equivoqué dónde estás creeper, bueno, ya dónde... adiós con el creeper no... adiós exclusivo hable... bueno, adiós mientras él... ostias adiós, despídete joven solo adiós 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 nos vemos en el siguiente episodio que va a tardar como 3 meses bebe 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 Gracias por ver el video.